Masterchef México tiene a miles de familias sentadas frente al televisor, convirtiéndose así en uno de los realities favoritos de la televisión mexicana. Sin duda, nos encanta ver cómo los chefs compiten para hacer la mejor cocina o los mejores platillos. Una parte importante por la que conectamos tanto con ese programa es ver cómo personas, sin importar su origen, se abren paso entre desafíos y dificultades para triunfar. Este 2021 nos traerá una nueva y gran edición de Masterchef Celebrity. Y como su propio nombre lo dice, ahora es turno de las celebridades de la televisión para demostrar su talento culinario, al hacer complicados platillos y convencer a los jueces. Aquí te dejamos una posible lista de las celebridades que podrían aparecer en la pantalla. ¡Gracias! 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 Ya sabes que te 협illy dame quedarse en el vídeo conectado ¡Aun no hay fecha de estreno! ¿Pero, tu ya estás listo para ver este reality? déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios… Amigos de Gluck, recuerden que si les gustó este video no olviden compartirlo en todas sus redes sociales. También si quieren seguir las coberturas de varios realities, no olviden ingresar a www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.